Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Jesús Ojeda otra vez de Ojeda Motors y haciéndole más videos para que ustedes aprendan sobre su auto que es muy importante. En este video vamos a hablar de las 5 causas o las 5 razones por la cual tu auto hace explosiones. Es muy muy común que muchas veces nuestros autos hagan explosiones y nosotros nos asusta cuando no sabemos nada de mecánica. Entonces en este video les voy a explicar por qué el carro hace explosiones y cuáles son las 5 razones más principales, las más importantes. Así que amigos, espero les sirva el video y los veo más adelante. Amigos, primero que todo lo que tenemos que saber es por qué nuestro motor o el motor de nuestro auto hace explosiones. En realidad se hace explosiones cuando la gasolina no se alcanza a quemar todas y cuando quedan las válvulas de la cabeza abiertas, de las válvulas de escape, entonces se genera la explosión en lo que es el mofle. Es por eso que nuestro carro hace explosión. También puede hacer explosión por medio del intake, de lo que es el múltiple de admisión, pero eso sería otra razón. En este caso vamos a hablar primero sobre lo del mofle y ahorita les explico más sobre por qué también hace explosiones por el múltiple de admisión. Yo sé que a ustedes les ha pasado a veces unas explosiones tan fuertes que hasta se quebra cuando es de plástico lo que es el múltiple de admisión. Entonces aquí los dejo con el video amigos y espero les sirva. Amigos, la primera razón por la cual tu auto hace explosiones es cuando está trabajando en un estado rico. Eso quiere decir que está consumiendo mucha gasolina y lo que es en el sistema de combustión, en la cámara de combustión no se alcanza a quemar toda la gasolina y produce de que se vaya gasolina cruda por el mofle y con lo caliente haga explosión. Eso sería la primera razón por la cual tu auto hace explosiones. Así que hay que llevarlo con el mecánico porque está consumiendo mucha gasolina y pues no te va a alcanzar después para comprar otras cosas por estar echándole mucha y mucha gasolina a tu auto. Hay que repararlo de una manera correcta, llévalo con un técnico y si tú sabes repararlo mucho mejor. Hay que escanearlo y ver cuál es el código de falla que está establecido para ver cuál es de los sensores críticos o muchas veces hasta el control de presión esté fallando. Entonces amigos, aquí nos vamos ahora con la segunda. Amigos, la segunda razón por la cual tu auto hace explosiones es cuando está fuera de tiempo. Por eso es que se producen esas explosiones en el mofle porque la gasolina no se quema a su tiempo. Entonces si tu carro es distribuidor hay que ponerlo a tiempo bien, hay que lamparearlo con esa lámpara que flashea para que quede perfectamente bien el tiempo porque es muy importante. Otra razón también podría ser también cuando la tapadera o la tapa de distribución del distribuidor, no de distribución porque la distribución sería donde va la cadena, no. La tapa del distribuidor, esa muchas veces se craquean y brinca la corriente entre los cables y eso también puede producir explosiones. Entonces amigos, eso seguía la segunda razón. Nos vamos a la tercera. Amigos, la tercera razón por la cual también tu auto puede hacer explosiones por medio del catalizador cuando el catalizador está mal. Así que si hay un código de falla donde les diga que el catalizador está bajo en eficiencia o muchas veces ni siquiera se genera código, el catalizador se tapa y puede producir explosiones en el motor. Así que amigos, es muy importante checar que el catalizador no esté tapado y que esté trabajando bien para que no te produzca esta falla. Ahora nos vamos a la cuarta razón amigos por la cual tu auto hace explosiones. Amigos, la cuarta razón por la cual tu auto puede estar haciendo explosiones y ahora nos vamos a ir a lo que es el múltiple de admisión. Puede ser muchas veces cuando le hacemos el servicio a nosotros y no sabemos poner el orden encendido bien y ponemos los cables de las bujías volteados que no van donde debe de ir. Eso puede producir explosiones en el múltiple de admisión. Así que es muy importante poner el orden descendido como debe de ir si ustedes le ponen mano a su auto. Y ustedes colegas también, pues si nos equivocamos hay que checar bien el orden descendido al ponerlo porque hay unos medio complicados. Ya ves como el por ejemplo el motor Vortex tiene la tapa de distribución un poco rara de distribuidor. Siempre me sigo diciendo tapa de distribución o tapa de distribuidor. Pues ustedes ven que no va como la mayoría de los carros. En esos carros muchas veces no nos equivocamos mucho, pero espero que no nos pase. Y pues amigos, eso sería la cuarta razón por la cual puedes tu auto estar haciendo explosiones, pero ahora por el lado del múltiple de admisión, por donde va el filtro del aire. Eso sería la cuarta razón. Ahora nos vamos a la última y quinta razón. Amigos, la última y quinta razón por la cual tu auto puede estar haciendo explosiones ahora por el múltiple de admisión es cuando está trabajando el sistema de inyección electrónica en un estado pobre, mucho aire, más aire que combustible. La mezcla no está regulada y eso puede ser producida por ya sea muchas veces porque cuando cambiamos la banda de distribución nos queda mal del tiempo y la explosión o vamos a decir los tiempos se producen que están fuera del momento que se deben de producir y quedan las válvulas de admisión abiertas. Cuando las válvulas de admisión quedan abiertas se produce explosión porque hay gasolina cruda que no se quemó en la combustión y eso hace la explosión que se produzca y se vaya hacia el múltiple de admisión. Entonces eso es muy importante cuando cambiemos la banda de distribución la pongamos exactamente como debe de ir bien alineada con los tiempos y como les digo también puede ser producido por medio de que hayamos puesto también mal los cables. Ya se los dije al principio también que los cables de las bujías estén mal, que ya no sirvan, estén llenas de corrosión que estén llenos de sarro donde va el distribuidor, la tapa de distribuidor todo eso también puede producir fallas así como esa o que las válvulas de admisión ya no sirvan, estén chuecas, todo eso puede producir también que haga explosión en el múltiple de admisión. Entonces amigos los dejo con este video espero les haya servido, les traje las 5 razones más principales por la cual tu auto puede hacer explosiones, yo sé que puede haber más, yo simplemente les traje las 5 principales, espero les haya servido y los veo en el siguiente video no olviden suscribirse a mi canal, aquí abajo les dejo toda la información si me quieren seguir mis redes sociales, no olviden activar la campanita para que les llegue notificación cuando yo suba más videos y no se pierdan el segmento en vivo también amigos que tenemos lo que es martes, jueves y sábados, pues ahí podemos contestar preguntas que nos hagan por medio del chat, también pues contestamos las preguntas que nos hacen por medio del correo electrónico ojedamotorsresponde.com, aquí abajo también les dejo ese correo electrónico para que si ustedes tienen una pregunta recuerden que contestamos las preguntas en vivo pero al orden como las vamos recibiendo, no es que en cuanto nos manden su pregunta la vamos a contestar en el siguiente segmento, no, normalmente les avisamos a los que le estamos contestando las preguntas en el segmento y pues saludos a todos, muchas gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, se los vuelvo a decir y pues háganle like al video, eso es muy importante, se los agradezco mucho, es lo único que les pido y yo con gusto estaré subiendo más videos simplemente háganle like y comenten, comenten lo que ustedes quieran pero no más malo comentar una ni grosería por favor y pues muchas gracias los veo en el siguiente video. Hola amigos como están también los quiero invitar a los tres clases que vamos a estar ofreciendo en vivo por medio de youtube, estas clases pues van a estar muy buenas, la primera es sobre el sistema de inyección electrónica para todos aquellos colegas que se quedaron en los carburadores y quieren aprender a cómo reparar autos de inyección electrónica pues les voy a enseñar las bases de la sistema de inyección electrónica para que ustedes puedan reparar y diagnosticar autos que traen sistema de inyección electrónica EFI o fuel injection como llamamos nosotros allá en México o en nuestros países y también el otro curso es o vamos a decir clase porque van a ser clases, la otra clase es sobre el uso de escáner, escáner OBD2, es muy importante saber utilizar el escáner OBD2 porque realmente pues hoy en día todos los carros del 96 en adelante utilizan sistema OBD2 de sistema de inyección electrónica y tenemos que aprender a usar lo que es el escáner, entonces si no sabes utilizar un escáner y ya lo tienes esta es una clase muy buena para ti, te debe de interesar y por último la clase sobre inyección directa GDI para todos los que quieran aprender sobre el sistema de inyección electrónica directa especialmente los motores KIA, les voy a enseñar un poquito sobre ellos, una introducción para que ustedes aprendan más sobre ellos y cuando les toque uno o reparar uno pues hay que ya tenemos una idea de cómo repararlo amigos si quieren más información sobre esas clases sus costos y cuándo van a ser y para que se apunten porque es muy importante es cupo limitado entonces mándenme correo electrónico abajo a ojedamotorsresponde arroba gmail.com o ojedamotorsoficial arroba gmail.com también a mi whatsapp ahí abajo pues aquí abajo en la descripción del vídeo también van a encontrar toda esa información como quiera se pueden comunicar conmigo y yo les daré más información entonces amigos los veo en el siguiente vídeo